Sofí, ven Ey, Pablo ¿Qué? ¡Levicorpus! No, espérate, ¿qué está pasando? Con un carajo, bájame de aquí Y más vale que me bajas con gentileza, Mariana ¡Me encanta! ¡Eso, espérate, espérate! Un poco más de amor Chicos y chicas, bienvenidos a Mariana y Spana El día de hoy les traemos Les tengo tres estrenos de temporadas nuevas Una película increíble y una recomendación muy jugosa, chicos Un top 5 de Estados Unidos perdió y quedó hecha a pedazos Rumores sobre el NEX y la nueva expansión de Tomb Raider Y yo les traigo rumores sobre una película, series nuevas Y una recomendación que es padrísima, es Tender Dame la varita Mía Sangre sucia, dame la Hola, chicos y chicas ¿A ver en qué? Ya es octubre Y esto significa estrenos, no solo Halloween Ahora, para empezar tenemos la segunda temporada de Bongo Nostradogs Y después se acaba de confirmar la segunda temporada de Nanatsu no Taisen No sé ustedes, pero yo solo asumí que se iba a hacer Pero aparentemente la acaban de confirmar ¿Quién sabe cuándo la saquen? Pero ahora, sigue la segunda temporada de Voltron, The Legendary Defender Es importante aclarar que esto no es anime ¿Tú lo sabes? Yo lo sé, pero muchos no lo saben Entonces, hay que explicar Es Asian Inspired Escrito en Estados Unidos Animado en Corea del Sur De hecho, es animado por el mismo estudio que animó Avatar The Legend of Korra Y algunos capítulos de Aang Entonces está muy, 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 muy bonita Tienen que verla, me encantó Y ahora, van a sacar nuevas películas ¡Yay! Van a sacar una que se llama The Force of Will Ok, esto funciona diferente Es basada en un juego de cartas como de anime Que se llama The Force of Will Y van a ser seis cortos que van a componer toda la película El primer tice que sacaron es de la primera parte El primer corto es el de LS Vean el tráiler, está muy chido, chicos Y por último, fans, redoble de los tambores La película de Sword Art Online Yes, I know Por fin ¡Woo! Ya sé, ok Va a ser hecha por el autor original del anime Y dirigida por Tohomiko Iko Vamos a ver qué tal está Chequenla, chicos Y comenten si les gusta Chicos y chicas Ya por fin empezaron todas las series buenas Bueno, empezó Agents of S.H.I.E.L.D. Y la semana que entra empieza Supergirl Ya checaron el nuevo tráiler en el que sale Superman ¡Está increíble! Y no solo eso Supergirl se movió a la cadena que produce Flash y Gabbro Y todos esos rollos Entonces van a hacer un super crossover increíble Y sacaron este teaser para darnos una probada If you don't know why you're here You're about to find out You do know I let you kidnap me, right? No, we would have taken you I doubt it Not unless you have a kryptonite arrow in that quiver Anyway So what's with all the mysterious mystery? Let me tell her Wait a sec Is this that Fight Club thing? I've heard so much about this, I'm so excited We thought the abduction was cool You're really gonna like the upgrade We thought we needed to up the ante for someone of your ability This is awesome Is this where you train? It's more of a team up training facility With team tech pulling the strings Welcome to Superhero Fight Club 2.0 More like Fight Club 9.0 Last one was about as legit as Commodore 64 Oh Y no nada más CW saca nuevos series Porque ahora viene Luke Cage Ya la vieron, ya la vieron Ya me la eché todo el fin de semana Y está increíble Y no solo eso No, para Marvel no es suficiente matarnos con Luke Cage No Así como a los tres días En la madrugada Salió este teaser de Iron Fist En el que por fin nos ponen una fecha de inicio El 17 de marzo del 2017 Sale Iron Fist Y ya se van juntando los Defenders ¿Qué tal? ¿Están emocionados? Y ahora les traigo noticias sobre un Potter Pero no es Harry Potter Es Ryan Potter ¿Quién es Ryan Potter? Me preguntan Bueno, es el que hizo la voz de Hero En la película animada de Big Hero 6 Pero además es un actor Hace artes marciales Y decidió que quiere ser Tim Drake En la nueva película que van a hacer de Batman con Ben Affleck ¿Y qué hizo? Pues mucho como Tim Drake Ya saben como Tim Drake Estuvo molestando a Batman Diciéndole Oye, necesitas un Robin Yo quiero ser Robin Yo quiero ser Robin Hasta que fue Robin Pues Ryan Potter está haciendo lo mismo Estuvo publicando sobre eso en su Twitter Estuvo subiendo videos en los que hace artes marciales Y incluso hizo esta cinta de audición Para demostrarle a Affleck Que está listo para ser Robin Yo creo que es lo más Tim Drake que he visto Creo que, o sea La neta yo creo que sería muy buen Tim Drake Pero ustedes echenle ojo y díganme ¿Qué piensan? ¡Suscríbete al canal! Hey Ben Como Tim dijo Batman necesita un Robin Por último Les traigo una recomendación de cómic Que leí últimamente La verdad está muy bueno Sobre todo ahora que va a salir Superman en Supergirl Si quieren leer un poquito sobre él Y nunca se han metido mucho en la historia y todo Salió apenas este cómic Cortito Era una miniserie Que se llama Superman American Alien Son pocos tomos Y cada uno tiene una historia cortita Sobre diferentes etapas de Superman Por ejemplo Tenemos una cuando era chiquito Tenemos una cuando era chavito Tenemos una cuando primero llegó a Metrópolis Entonces es una historia de Superman Desde el principio Pero la verdad está muy buena Yo la leí Me estaba riendo en voz alta yo solita Como bruta Porque de verdad está Muy buena la serie El arte está súper padre Y entonces se los recomiendo Chequen Superman American Alien Sofie Sofie ¿Ya viste? ¿Cuál es tu patrono en Pottermore? Ya ¿Cuál te salió? Un delfín Ay, por supuesto ¿Y a ti? Soy un Sparrow ¿Un qué? Un Sparrow Dilo en español ¡Un gorrión! ¡Ey! ¿Puedo volar? Tesco Una carina de tiendas inglesa Reveló de forma Extraña Y no oficial En su página de internet El precio Y la fecha de lanzamiento De la Nintendo NX Como pueden ver En esta imagen ¿Qué creemos de esto? Pues la fecha de salida No concuerda Con lo que ha dicho Nintendo De que puede salir Entre mayo, abril Mediados de año 2017 O 2018 Nunca sabemos Con esta consola Sin embargo El precio tiene Tal vez algo de razón Conociendo a Nintendo Según esto Podría valer 350 libras O 9000 pesos En la conversión En la pantalla Lo cual está terrible Porque ni el Xbox One Slim Ni el PS4 Pro Van a valer Tanto Así que Nintendo Sacas una consola Muy, 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 muy Muy turcuto O le bajas a tus P***s precios Para que tu competencia No te mate Antes de empezar El próximo 11 de octubre Se lanzará En PlayStation 4 El juego de Tomb Raider The Rise of the Tomb Raider Sí, ya sé Un poco raro Mi dicción Pero vayamos a lo importante Es una nueva expansión Que viene con el PlayStation 4 Llamada Blood Ties Algo que está muy padre Porque le va a llegar Una hora de juego A esta experiencia Y si el Xbox One Universe Y que te gusta conocer más Te encantará Junto a esta nueva expansión Viene un nuevo modo de juego Llamado Lara's Nightmare En los que tú tendrás Que matar zombies Y que invaden La mansión Crop Antes de que llegue La ola de arena Déjenme decirte Que tiene una explicación Esto No hay zombies reales Simplemente son los demonios De Lara Que tienen que enfrentar En lo que busca la información Para poder salvar Su mansión Amigos El mundo está a punto De cambiar Ya que nuestros vecinos De acá arriba Van a tomar una decisión Muy importante Si México Se hunde en intereses O si se desata La tercera guerra mundial Pero como este programa No es de política Es de nerdos Te voy a dar Un top 5 De los juegos En los que Estados Unidos Se fue al demonio Top 5 America Would not be great again Bioshock Infinite Llegas a una ciudad En el cielo En donde puedes ver Los valores estadounidenses Sus compatriotas Y la libertad En el aire Un líder Bastante bueno Que tiene una sociedad En control Pero todo esto Desaparece Al momento que el líder Quiere tener Grandes ambiciones Y se lleva A la ciudad de corbata Con él Hasta la destrucción Caos E histeria colectiva Saga Grand Theft Auto Y en ese universo Tal vez los gringos No tienen tanto que ver Sino más La gente que vive ahí Llega de otros países Como los italianos Los rusos E incluso los afroamericanos Que técnicamente Si son estadounidenses Pero el juego Se burla básicamente De todas las libertades Absurdas que puedes tener Como portar un arma Comprarla como si fueran chicles Sería de la cárcel Con un juicio Básicamente injusto Y sobornado Y como las autoridades Están coludidas En todas las actividades Que nuestros criminales Favoritos en este juego Hacen Call of Duty Modern Warfare 2 Y en este puesto Los estadounidenses Si se ven como héroes Incluso las grandes caras De salvar al mundo Pero llega un punto En el juego En el que Tú eres un agente De la CIA Que mata personas En un aeropuerto Para obtener información Bastante sucio Por cierto Y las cosas salen tan mal Que tus enemigos rusos Destruyen tu casa blanca No eres tan grande Después de todo ¿Verdad? Homefront Estados Unidos Está en una crisis total Económica Social Militar Ha hecho que todas Sus tropas vuelvan A su estado natal Para intentar Resolver la crisis En otro lado Kim Jong Un Sube al poder Unifica las Coreas Gracias a la influencia De China Y se vuelve Una nación En potencia Años después Una bomba Estalla Y hace que Toda la tecnología De Estados Unidos Se desaparezca Oportunidad que usan Los coreanos Y los chinos Para invadir Estados Unidos En su propia tierra La guerra se vuelve Más fría Cuando es en tu hogar ¿Verdad? Y en primer lugar Tenemos a la saga De Fallout Un juego en el que Básicamente Quedó Nada En los archivos Del juego Te dicen que Estados Unidos Entró en una guerra Con una china comunista Y eso desató Un apocalipsis nuclear The Wasteland Donde viven Todos los habitantes Sobrevivientes De Estados Unidos Tienen que luchar Constantemente Con el hambre El agua envenenada La radiación Los animales feroces Y los mutantes Un juego que te demuestra Que por hacer conflictos Sin propósito alguno Todo puede quedar desolado Bueno chicos y chicas Eso es todo por hoy Aquí en Nirvana Gracias por vernos Y recuerda que estaremos Transmitiendo cada semana Por TV Us Lab Y por YouTube Y no olviden suscribirse A la página de Facebook De Nirvana Y a la página de Facebook De Epic Comics Que como siempre Nos recibió acá Denos likes Y también chicos Por favor Suscríbanse a la página De YouTube Denle like Nos encantan Sus manitas arriba Y por último Muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana Nox Tu varita no es real Claro que es real ¿Quieres ver que sí es real? ¿Quieres ver que es real? Bueno ya no Utilizado su Defectuosa varita Para levantarme Defectuosa Estos lentos Esta estúpida Vencido en la sala Tres Dos ¿Qué esperas Pablo? Perdón Me devuelve a donde Si quieren saber más Sobre Superman Check en Superman American Alien ¿Qué esperas Tres 胡ta Katidas Tres 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 Gracias por ver el video.